Muy buenas chicas, muy buenas chicos, seguimos informando Muchas gracias a todos por estar ahí, atentos todos porque la cabra de Goat Simulator Rinde homenaje a Kojima y es que lo ha incluido en los créditos finales Los creadores de Goat Simulator, ya sabéis el popular simulador de la cabra que ha dado la vuelta al mundo Ya cuenta con varias versiones, han querido tener un detalle con Hideo Kojima Uno de los grandes, ya sabéis, de la industria del videojuego A través de una captura en Facebook, Kofi Stein Studios muestra la inclusión en los créditos finales del simulador De los hombres de Kojima y Kojima Productions Según dicen, hemos oído que Hideo Kojima fue eliminado de los créditos finales de Metal Gear Solid V Así que lo hemos añadido en los de Goat Simulator Una forma de conmemorar su trabajo, a pesar de no haber colaborado en este proyecto en concreto Recientemente, recordemos, los creadores de Locked Up The Fallen, Deck 13 También ofrecían trabajo a Kojima entre su equipo Y los fans de Silent Hills han reunido, recordemos, más de 80.000 firmas Para que Konami retorne su producción y vuelva a retomar el proyecto Así que, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Y nos vemos en la siguiente